...en los que el clima parece no ponerse de acuerdo. Normal por estos rumbos, pero sin duda a la afición no le hace ni cosquillas la situación. Y seguramente estallará sonoramente, como nos tiene acostumbrados cuando las acciones en la cancha hagan a los presentes saltar de sus asientos. Esperemos entonces que el clima nos acompañe y que podamos ver un gran partido de fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Gracias. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Viene con el balón y picotea el esférico. Rodríguez. Un pase fuerte hacia adelante. No irán más lejos, topan con pared. Se emplea a fondo en el costado. Y le pega porquería. Qué buen trabajo que le hagan, amigos. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Se pusieron en ventaja bien rápido. Rodríguez. La bola a su derecha. Qué habilidad. Este muchacho, ¿de dónde salió? Tiene un largo trazo hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Salas. Balón largo por arriba. Y la tiene y se abre un espacio. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Tremendo. No, bueno. Está adentro. Es un gol para celebrar. Realmente están metiendo mucha presión. Con semejante centro es imposible fallar el gol. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento. Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Vaya vuelo ya la tiene de nuevo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Viene avanzando decidido. Y la recuperación. Atención, que ya le pegó. Qué buena. Trabajando en el campeonato. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Impresionante dispara. Qué bien la vio de Gordoméz la está parando a todos. A Mauri. Pase largo al hueco. El balón se fue. Saque de puerta. La maneja en largo. Ya se ha jugado media hora. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. La mete por ahí. Moreno. La patea hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Qué bien defendieron. Vio el peligro y lo terminó sacando. Intenta filtro. Intenta filtrar. La patea. Sí, sí. La patea. Aquí es la posibilidad. Grau salvó el guardaneta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Acabando el impacto Y ahí va una pelota larga Jugaron un poco retrasados William Encantadora, maravillosa Su permanezca posición del balón Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo William El balón va hacia el otro lado Oscar Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Doctor García, ¿qué aprendimos en estos 45 minutos? Tiene que tomar una decisión ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva? ¿O irá a la segunda intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar Vámonos con la segunda parte de este encuentro Guardado 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 Esta puede ser Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha Y sobre todo en la banca Vaya barrida salvadora Señor Martinoli No es lo mejor Cuando llevas todas las de perder El tipo tomó una decisión Corría un riesgo Y lo hizo Y fue ganar hacia adelante Busca colarla Esto termina en gol seguro Centro al área Busca su delantero Se estrelló contra un muro Fue fauleado y consigue el tiro libre Guardado Guardado Y va para adelante Moreno Moreno Le envía larga Podría llegar hasta la portería rival Se emplea a fondo en el costado Se emplea a fondo en el costado Amaury La juega hacia atrás y volverá a intentarlo Milagrosamente le llega a Brichto Balón Guardado William Ángel Mena Una muy buena demostración de pases cortos Y le concede tiro libre Entrada deliberada Cínica Desde la frustración A la impotencia Ante falta de opciones Decidió hacer lo que ya vimos Pudo ser tarjeta Pero el refe Y decidió molestarlo solamente A la bra Y va directo Y va directo Último recurso defensivo Pero con eso basta Genera la jugada Ahora sí Vámonos con todo el contraataque La juega hacia el extremo Se pega la banda Y llega la pelota hasta él Va directo al arco ¡No, hombre! Se fue lejísimos ¡Esta fue un buen disparo desde aquí! Tenieron una buena oportunidad De lograr el 3 a 0 Lo intentó Pero se perdió la oportunidad De asegurarle el liberador Aprovecha el espacio abierto Cambia y la manda al centro Ángel Mena Rodríguez Muy buena posición Pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Cambio de juego Hasta donde está este hombre La defensa tiene que replegarse El desafío es muy justo Y se indica falta Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Rodríguez ¡Qué cabezazo bestial! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 El marco ya está creado Para el dramático final De este partido Tremenda técnica De cabeceo Valió todo Así es como se cabecea Un balón Contemple Convicción Y grandísima técnica Se mueven piezas En la banca Y es inminente Un cambio No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se veía cansado Y con problemas Para mantener el nivel La escena está lista Para un gran final Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Una jugada Con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Intenta filtrar Esto se acabó El árbitro Cierra la caseta A pesar de tener problemas En defensa Algo de lo que no estará Con quien presentador Al final Consiguieron el triunfo El gol tan rápido Fue decisivo Y les dio el total control De las circunstancias Por encima De que el oponente Luchó hasta el final Ha sido un partido Extraordinario Nos vamos satisfechos A casa Muy buenas noches A nombre de los señores García y Martinoli Les agradecemos a todos Luis García Ha sido un honor Doctor Un gran anfitrión Cristian Minera Super Minera foano Mucho Si Quiero Gracias por ver el video